Hola Saiyans, bienvenidos al canal y al tutorial definitivo sobre cómo instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos de vosotros me decís que el vídeo anterior que tengo de cómo instalar mods en Dragon Ball Xenoverse 2 está caído, el link no funciona, un montón de cosas. Bueno, pues hoy voy a hacer el tutorial definitivo, el tutorial que te va a servir tanto en 2021 como es 2028 como en 2257. Eso sí, si la página se cae, se acabó. Si el creador de mods decide que ya no quiere sacar más mods, se acabó. Para ello vamos a necesitar algo realmente indispensable y es el Dragon Ball Xenoverse 2 para PC, comprado original, en la descripción podéis comprar el juego y registraros en la página de mods. AnimeGameModsFreeForums.net, que lo voy a dejar abajo en la descripción. Descargaremos los archivos e instalaremos el Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora voy a deciros cuál es el... digásemos los archivos que tenéis que bajar y mientras vais a ir instalando el Dragon Ball Xenoverse 2. Esto solo se puede poner en PC. No existen mods en Nintendo Switch, ni en PS4, ni en Xbox, ni en PS5, ni en Game Boy Color. Solo sirve para PC y siempre me gusta hacerlo con el videojuego original. Vamos a descargar el Xenoverse 2 a través de Steam. Vamos a registrarnos en la página AnimeGameMods.FreeForums.net. Lo voy a dejar en el primer comentario de este vídeo, la página de registro y los links de descarga, ¿vale? Nos vemos ahora, en un rato. Bien, ¿qué necesitamos de esta página de AnimeGameMods? Bien, necesitamos dos archivos, dos carpetas comprimidas. La primera, el XV2 Patcher, que va a ir en la raíz del juego. Y la segunda, el XV2 Mod Installer, que también va a ir en la raíz del juego. Os voy a dejar los dos links en la descripción. El primer link o el segundo, visualizad la página, lo que tenéis que hacer es darle a X2 V Patcher versión 3.6.1, lo descargáis y luego le dais a XV2 Mod Installer, le dais a Hair, ¿vale? Os va a llevar a otra página y descargáis el primer enlace que estoy seleccionando, ¿vale? Siempre el primer enlace, la versión 3.6 que tenéis aquí, ¿vale? Le dais, tanto en la primera carpeta, ¿vale? En la primera zona, si le dais el X2 V Patcher, le dais a aquí, os va a llevar a Mega y vais a descargar el XV2 Patcher, ¿vale? Y si os vais al segundo link, le dais a Here y os va a descargar el X2 V Install. Necesitamos el X2 V Patcher, el XV2 Patcher y el XV2 Ins. ¿Por qué? Porque unos conllevan unos archivos y otros, otros archivos. Ahora bien, ¿qué necesitas saber de aquí? Que cuando se actualiza el juego y sale una nueva actualización, el creador del Mod Installer actualiza la versión. Si vosotros no la actualizáis y actualizáis el juego, probablemente los mods no os funcionen, ¿vale? La forma de tenerla siempre actualizada, la guía de instalación de mods o de tener las versiones actualizadas es cuando actualicéis el juego, veniros a estos links de este vídeo y comprobar si la versión 3.6 ha subido la 3.7, por ejemplo, ¿vale? Una vez descargados estos dos archivos, nos vamos a ir a la parte de Steam. Bien, gente, una vez tengamos el XV2 Patcher y el XV2 Mod Installer, ¿vale? Los dos links que os he dejado abajo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues bueno, muy fácil, instalar el Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a ir a la carpeta raíz del juego, ¿vale? Nos vamos a ir al botón derecho en Dragon Ball Xenoverse 2, como estáis viendo, ver archivos locales y directamente os va a llevar a la carpeta raíz del juego, ¿vale? Yo tengo más archivos que vosotros. Vosotros lo que tenéis que coger es los dos WinRars que habéis descargado, abrirlos y extraerlos aquí. Y os quedarán algo parecido a esto, ¿vale? Os saldrán muchos ejecutables, os saldrán bastantes carpetas más diferentes a las anteriores. Bueno, lo único que tenéis que hacer es darle al Xenoverse 2 Install, ¿vale? A mí se me abre ya el instalador de mods, pero vosotros... Cuando por primera vez lo abráis, os va a salir un cuadrabito chiquitito que os va a seleccionar una ruta de instalación, ¿vale? Que donde pone Patch, vais a tener que darle y seleccionar el ejecutable del juego. ¿Dónde está el ejecutable del juego? Pues en esta ruta y en la carpeta BIN. Este es el ejecutable de Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos de vosotros, cuando ponéis el mod Patcher, llegáis a este punto, le dais a Start, iniciáis el juego y es un error. ¿Por qué os saldrá esta ventanita cuando le dais a XV2 INS? Porque necesitáis el archivo ejecutable original del juego para que este programa se abra y pueda ir instalando los mods correctamente. Cuando en el cuadradito chiquitito que os salga le dais a Examinar, creo que era el botón Patch, le dais y seleccionáis dentro de la carpeta de Dragon Ball Xenoverse 2, la carpeta BIN, el ejecutable, que es este de aquí, ¿vale? Y le dais a Continuar, ya se os va a abrir esto para instalar mods. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Darle a Tools, Asociate, XM2 Extension, le dais que sí, ¿vale? Se ha quedado en negro un poquito porque me ha salido el administrador de tareas y ya está, ¿vale? Ya tenéis el mod Installer activado. Ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es, por ejemplo, instalar, descargar un mod, ¿vale? Yo lo tengo aquí, un mod que sea la extensión .x2m, le dais dos clics, ¿vale? Os va a salir, si queréis instalar el mod, le dais que sí y OK, ¿vale? Ya tendréis el mod instalado. Si os vais al xv2ins, os sale un mod con un autor en la versión 1 instalado. ¿Cómo tenéis que ejecutar el juego? Pues muy sencillo, tenéis que ir a la carpeta BIN y este ejecutable, darle botón derecho, copiar, sacarlo al escritorio y pegar. Nunca ejecutar el juego desde Steam y nunca ejecutar el juego desde el acceso directo cuando instalas el juego. Este, a partir de ahora, es vuestro acceso directo para ejecutar el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Dentro de la carpeta de instalación de Steam, Dragon Ball Xenoverse 2, BIN, el archivo que hemos seleccionado antes como archivo máster del mod installer, ¿vale? A partir de ahí ya podéis descargar un montón de x2m e instalar los que son los formatos de extensión para instalar los mods en Dragon Ball Xenoverse 2. Si alguno está corrupto, el juego se os cerrará, ¿vale? Tendréis que reinstalarlo todo y volverlo a poner. Pero este tutorial, a partir de ahora, sirve para cualquier versión porque os he pasado los enlaces en el cual el productor del juego, o sea, es decir, de los mods, perdón, el creador de los mods, actualiza su versión de mod installer. Si se nos actualiza el juego porque han sacado una actualización o un nuevo DLC, hay que esperar a que el modder actualice el programa para poder seguir instalando mods. Creo que este tutorial era necesario y autoactualizable. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, me la podéis poner en los comentarios. Mi nombre es Marc, gracias por estar aquí. Os prometí este vídeo, así que si le dais un buen like y activáis la campanita, me ayudaríais muchísimo. Y nosotros nos vemos en otro vídeo muy pronto. Gracias, chicos, por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!